Buah, esta escena es la que más me gusta a mi del juego personalmente, sobre todo porque incluye a Eggman, es un momento muy bueno que tiene, que de repente... Antes sale Eggman, les vacila un poco, les vacila un poco Sonic de vuelta... Sale el golem gigante de tierra, aquí lo menos la escena que sale Eggman ahí, con la música, que la música es la que más me gusta... Es muy distinta a la de Sonic Adventure y a otro juego, la música de Eggman, pero joder... Le pega que ni pintado, o sea, toda la nueva personalidad que le han puesto en Sonic Adventure 2, porque es el único así que... Coño, que bien empiezo... No se ha visto, acabo de empezar ahora... En Sonic Adventure 2 es el personaje que más me gusta, más de Sony, más de Shadow y todo esto, es Eggman... Shadow y tal es la novedad, pero la otra novedad es que por fin puedes jugar con Eggman, puedes ver su punto de vista... Y aquí no es un tío que le da un botón y se construye una fortaleza gigante en un minuto... Así como por arte de magia... El... Aquí el tío se va a sus misiones, se lo curra a él, él se lo guisa, él se lo come... Y claro, eso en otro Sonic no, luego a partir de los Sonic Heroes... Tiene una fortaleza gigante de 10.000 millones de naves que también se construye sola con darle un botón y es todo copy-paste... Y... Y robots espectaculares... Que lo hacen todo automático... Pero aquí no, aquí coge su... Su máquina, se monta encima... Y se infiltra donde quieras y lo revienta todo del solo... O sea yo, que eso el otro juego no lo tiene... Y luego ya, no quiero hablar a partir del Sonic Heroes y todo esto... Que directamente es que no pinta nada, o sea... Sale de vez en cuando... Una explosión... Sale volando por ahí... Hace un poco el payaso... Hace el payaso, no pinta nada... Y luego sale verdadero malo y... Y ya está... Pero que el toque... Toque de malo y... Que se le ocurra, lo perdió aquí... O sea, este es el último juego en el que lo tiene... Porque luego viene nada más que haciendo payasadas... Y no estoy comentando nada, pero... Aquí entra una pirámide, una nave espacial de la NASA... Porque Deckman no tiene ninguna pinta de ser... No sé cómo lo ha metido ahí, no sé cómo lo ha robado... Y otra cosa, cómo lo saben manejar, por cierto, porque... Pues si me dices que... Que estos pueden ser astronautas, yo también... Aquí, otra escena sin subtítulos, también... ¿Para qué ponerlos? Pues si o no, el cargo se ha abierto, no te preocupes... Lo único que hay son las Master M... A ver si joder, y entonces... ¿Para qué he hecho todas las partidas yo antes, macho? Pues nada, para... Para volverlas a ver... Bueno, pierdes todas las Master M... Y tienes que volver a encontrarlas ahora por el espacio... Como no es tanto, es nada más que un nivel... Y aquí la cámara se me buguea, no sé por qué... Pero bueno, enseguida vuelve... Vale, ya está... Los subtítulos también empiezan más tarde... Parece que en el que se ha saltado... Bueno, vamos a pasar a otro tema... Porque a nadie le importa... Si en el que se ha saltado, bueno, no pasa nada... Esto mola... 50 años tiene la colonia espacial, ¿vale? Bueno, ahora serían 60... Y... Yo no he visto todavía ninguna colonia espacial en órbita... Con robots... Y con experimentos científicos... Con un cañón láser gigante... O sea... Es mucho más avanzado... Muchísimo más avanzado... De lo que he visto yo aquí... En la realidad... Hoy en día... Ah... No sé... Qué estaban pensando... Pero... Pueden haberse inventado otra excusa... Esto de que está cerrado 50 años atrás... No sé... Ustedes superácanes... Estén fuerte... Está bien... Están probando el camino... Lo destruye desde adentro... ¿Más eso... El cálculo Caos... Parece que no 운영... Pero, en realidad... Es un falso... Que creí... Después de investigación... El cálculo real... Tiene la misma... Y tránsito... Pero... Es más poderosa... Que la verdad... Es letra... Conexar el campo de energía... Dentro de los cálculos... Y... Le rompe... Eso... Y ahora vamos a ver un poco como hace Moon Wall, que es la nave de Tails, porque como los bordes no deberían aparecer, eso no deberíamos haberlo visto. Bueno, en otra fase de Tails, que es yo llego hasta aquí y ya te encargas tú Sonic, porque al fin y al cabo casi todas son... en todas las fases de Tails la historia es esa. No, pues yo voy ahí, echo un vistazo y luego vas tú y ya haces el trabajo de verdad. Hostia la bomba. El robot este tira unos... más piña. Los robots estos siempre intentad apuntar a todas las partes posibles porque os suben el combo una barbaridad. O sea, tienen siete partes, ninguno... incluso algunos tienen más partes todavía. Esto es otra cosa que no tiene ningún sentido. ¡Dios! Calla, tío Mochao. Esto sí que no tiene ningún sentido. ¿Para qué ponen...? O sea, no dispares a los tanques de dinamita porque abrirán las compuertas. O sea, ¿qué están pensando los científicos? O sea, ¿cómo les parece una buena idea? Aquí hay una caja Chao y un botón para abrir lo otro. Y ya de paso voy a abrir, voy a reventar esa puerta de forma gratuita. O sea, no gano nada reventándola, aún así voy a hacerlo. Otra cosa es que no reviento los pasos de dinamita, pero también te cuentan como combo, así que... Cuanto más te cargues, más combo haces, entonces mejor puntuación. O sea, cuanto más la líes mejor lo has hecho, básicamente. O sea, si no quedan supervivientes es que lo has hecho muy bien. A ver, aquí... Ah, no, nada. Aquí nada. Después. ¿Dónde hay otro power up? Nada, tengo que abrir eso disparando el misil. Venga, hombre, que es para hoy. Vale, ahora. No, ahora tengo que pulsar esto porque si no no sube la plancha metálica. No lo he pulsado. Dale. Vale. Venga, entonces me puedo montar encima y coger de la palanquita. A ver, estos son robots mitad chao cero, mitad robot. Eso también es obra de los científicos locos estos. Nada, esto no lo podía poder romper, pero bueno. La caja de atrás en realidad sí se rompe, así que no pasa nada. Puedo coger esto. Dios. A ver, aquí hay que esperarse a que baje los láseres porque si no me fríe en vivo. Ahora. Me falta una caja, chavos. No recuerdo mal. La cosa es saber dónde está. Esa puerta está cerrada. No recuerdo cómo se... ¡Eh! Qué cabrón de macho. Una vez que tengo escudo. Me han disparado desde abajo del formato falsa. ¡Joder, macho! Me están acribillando. ¿Por qué tanto odio? Solo quiero salvar el mundo, por el amor de Dios. ¡Oh! Vale, la he cagado. ¡Eh! ¡Hombre! Pero... Aprendí a saltar por lo menos. ¡Nada! Planearé hasta mi muerte. ¡Bien! Bueno, pues olvidaros de que me haga un rango bueno ya. Ya venga, paso. Es que ya tengo cero puntos. Es que ya... Por más combo que me haga... El rango que lo tengo asegurado. ¿Quieres saltar? ¡Eh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué útil! Espérate un momento. ¿Esto dónde me llevaba? ¡Ah! ¡Ah, sí! Esto habría... Esto habría la otra... No me acordaba de esto. Esto habría la otra puerta que había por aquí detrás. Puede que aquí está la tercera caja o algún animal legendario. O una cámara de mierda. Aquí está... Un dragoncial. Bueno, pues se lo voy a dar al... Al malo. Pues me lo he hecho totalmente de casualidad por ponerme a reventar más cosas de la que debía. No me acordaba, o sea, es la... Yo creo la segunda vez que me meto ahí en todo el... el gameplay que he hecho de Sonic Aventure 2. O sea, las veces que lo he jugado yo por mi cuenta, quiero decir. Y ahora si saltamos... Muy bien. Porque ya es repetir por repetir esto que estoy haciendo. Hombre, un checkpoint. Vamos a reventarlo todo. ¿Qué más podemos reventar? ¡Joder! Eso lo ponen a mala leche, macho. Te ponen... Bueno. No sé. No ha pasado nada. Te ponen una puerta y justo cuando se abre tienes un robot ya apuntándote. ¿Puedo llegar hasta aquí directamente? Sí. Bueno, espérate. De abajo que estaba... No. Eh... Ah, no. Era la puerta de arriba donde estaba la mejora. Bueno, voy a cogerla de todas formas. Esto no tendría que poderlo abrir, pero bueno. Ya lo he abierto. Con el botón parece que no quiere hacerme caso. A ver. Aquí arriba, vale. Me voy a tener abierto la puerta. De aquí arriba estaba la mejora esta de romper los... Los contenedores de metal, ¿vale? Pero si no, no hay forma de poderse pasar esto. De aquí. Pero como ya lo tenía, porque ya lo digo, es el segundo gameplay. Porque el primero se me fastidió, que no lo grabé. Fuera todo eso. ¿Ves? Ah, se abre la puerta. ¡Pum! Ya tienes el enemigo atacándote. A ver cómo lo esquivas. Bien. Y sin querer... He roto la puerta. La única dinamita que no tengo que explotar. Esta. Porque este salto sí que hay que medirlo muy bien. O si no... Te mueres ahí... Siempre. Mira. Esto necesito muchas veces, macho. Es jodido calcular el salto. Bueno, esto ya está terminando. Esto también es este. Bueno. Ponte la plataforma, ¿eh? Ya no hay plataforma. Aquí tienes que ir como bien puedas. Como apunta esto como quiere. Es súper difícil apuntar nada. De vez en cuando puedes planear un poco y es cuando puedes disparar. Pero que no responde normalmente. Y aquí otro robot de estos para joder. Y otro más para joder. La primera vez que no me da ese robot. Siempre me la como. Aquí voy bajando. Haciendo el máximo combo que pueda. Esto es otra de las putas del juego. Porque... Tú, vale. Esto lo haces bien. Tal, tal, tal. Te matas al jefe. Bueno. Creo que es imposible que te dé. Creo que nunca. Nunca te llega a dar. Como se va moviendo la plataforma de lado a lado. Y cuando lo abres dices. Bueno. Pues salta. Entonces... Y si el mando no te responde. O lo que sea. O no llegas por lo cual cosa. Pues ala. Al lado de la meta. Pues mueres. Y te jodes. Y ves como se ríe del juego un rato. Rango de... Bien. Esos 22.000 puntos son así. Después de que más de la mitad de la partida había muerto. Porque el mando no quería saltar. Pero si no el rango iba a ser bastante mejor. Porque combos... De hecho los que quieras. Ah, es verdad. Que no me acordaba que tú eras el nuevo. Te he visto y ese chavo azul. Pues voy a empezar a darte mierda de forma aleatoria. Toma un pájaro. Lo que sobre va a ser para ti ahora. A ver. Tú eres bueno. El que gatea es malo. No. Entonces te voy a dar... Espera. Te pongo algo más de fuerza. No. Te voy a dar el dragón. Ahora, es un... Una especie de... Mono alienígena con antenas. No está mal. Vamos mejorando. A ver dónde está el azul. ¿Y quién se ha hecho a dormir? El blanco se ha hecho a dormir. Tomamos pájaros. Vale. Y un cerdo nuevo. ¿Por qué no? El cerdo creo que era de fuerza. Pero en realidad es un jabalí. Pero bueno. Es tu primer día y llevas de culo, eh. Mira. Qué belleza. A ver. Ah, el blanco ha estado durmiendo. Vamos a hacerte las sobras, entonces. A ver. Creo que... No. Ese de correr ya tiene suficiente. Tomo un poco de nadar y de volar. El malo, si lo encuentro, le doy esto de fuerza. Aquí estás. ¿Ha subido nivel? No. No ha subido nivel. Esto para el azul también. ¿Dónde está? Aquí estás. Y bueno. Como el blanco está durmiendo, no lo voy a despertar. Se lo voy a dar a este de velocidad. Tomo. Más velocidad todavía. Y ya está todo. Yo creo que ya... Sí. No hay ningún animal por ahí suelto, ¿vale? No hay ningún animal por ahí suelto, ¿vale?